Hola, muy buenas noches. Se confirma que el frente frío que se acerca mañana lo que hace es abrir la puerta a aire mucho más frío, mucho más inestable, que nos va a traer precipitaciones y muchas de ellas en forma de nieve durante los próximos siete días. Ahora veremos. De momento hoy hemos tenido, pues vamos con las imágenes del satélite Meteosat que nos muestran el paso del sistema frontal. Estos son los chubascos postfrontales. El frente pasaba durante la mañana. Aquí lo tenemos. Esta es la línea de frente que ha dejado precipitaciones. Los chubascos de Baleares se activaban también precipitaciones en Cataluña durante la tarde y esas lluvias en toda la zona del Cantábrico. Datos de precipitación. Por ejemplo, el más destacado en Santillana del Mar se han recogido 33, en Manacó, en Mallorca 30 o, por ejemplo, en Madrigal de la Vera 10, en Cáceres. También las precipitaciones han llegado a Canarias, sobre todo en el extremo norte, la vertiente norte, 20 litros por metro cuadrado, por ejemplo, en la victoria de la Centejo. ¿Qué tenemos? Tenemos un frente que no es demasiado activo, el que nos ha cruzado durante la jornada de hoy, pero lo que va a ocurrir durante los próximos días es que las borrascas van a ir acercándose, se va a poner flujo de componente norte y eso nos va a traer precipitaciones a buena parte del país. De momento, mañana, como les decía, ese frente no es demasiado activo. Es un frente que va a dejar poca precipitación. Ahora nos centraremos en él, pero va a dejar nevadas. Mañana por la noche aparecen ya algunas nevadas en el entorno de la Cordillera Cantábrica y de la Meseta Norte, luego veremos un pelín más detallado. El sábado se anima un poquito más la cosa, especialmente Cordillera Cantábrica, pero también buena nevada en el sistema central, el Ibérico y el Pirineo. El domingo, situación similar en cuanto a precipitaciones, aunque más incidentes en el norte, la Cordillera Cantábrica y el Pirineo, y no hemos podido resistir la tentación de ver el mapa de acumulación de nieve para la semana que viene. Se esperan nevadas en todos los sistemas montañosos, pueden ser muy copiosas, especialmente en el Tercio Norte, pero nevará en prácticamente todas partes. Esas precipitaciones en forma de nieve general con cotas alrededor de los 600-700 metros. De momento, mañana, por la mañana, precipitación residual en el nordeste de Cataluña, Baleares y la zona mediterránea y llegada de ese frente por el noroeste. Por la tarde, esa precipitación ya podría afectar muchos puntos del cuadrante noroeste peninsular. No se esperan grandes cantidades de precipitación y, como decíamos, la nieve se concentrará sobre todo en la zona de la Cordillera Cantábrica. Nevará, por ejemplo, en el interior de Galicia, la cota alrededor de los 700 metros, también en el Principado de Asturias. En el resto, lluvia, lluvia de hilo acumulando litros. Una de las zonas donde más precipitación recogerán es ese Tercio Norte Peninsular. Y descenso térmico, las temperaturas los próximos días bajan y se van a quedar así, bajitas. Chubascos en el norte, en las comunidades del Cantábrico Oriental y el Alto Ebro. Son precipitaciones aquí más débiles, sobre todo por la tarde. Las temperaturas también en descenso. En principio, nevará en la cara norte del Pirineo, pero poca cosa. Niebla en Aragón y en Cataluña. Ambiente variable en el resto. Y viento del noroeste que sigue soplando. Las temperaturas también en descenso en este sector. Sin lluvia, la comunidad valenciana, la región de Murcia. El archipiélago balear con chubascos residuales, sobre todo por la mañana. Esas precipitaciones a menos durante la tarde. Las temperaturas también en descenso. Castilla y León con lluvia y con nevadas. La cota 700, sobre todo en la mitad norte. En Nevada y León, en Palencia, Norte y Burgos. Esas nevadas serán en general débiles. Y por la tarde, las temperaturas también bajarán. Precipitaciones en el entorno del sistema central y la ibérica. De momento débiles. El resto de la comunidad de Madrid, Castilla, La Mancha y Extremadura con intervalos nubosos. Las temperaturas también más frescas y ambiente variable en Andalucía con algunos chubascos débiles. Los vientos de componente oeste. Fuerza 5. Las temperaturas que podrían descender un poco. Y al principio en Canarias también esperamos algunas precipitaciones, sobre todo en el norte. Serán lluvias que irán a menos. Vientos del norte y temperaturas parecidas a las de hoy. Rápido avance para los próximos días. El sábado. Llegada de ese frente por el oeste dejando precipitaciones. Buena parte del oeste peninsular. La cota de nieve alrededor de los 1.100 metros. El domingo la precipitación más en zonas de montaña. Seguirá en el Cantábrico y en el este del país. Lluvias en Baleares y el sureste de la península ibérica. Y lo que les decía, la semana que viene más precipitaciones, más frío y más nieve. Lo dejamos aquí. Feliz noche y hasta mañana.